Las gallinas escarbando. ¿Por qué escarban las gallinas? Porque buscan este, como se llama, arena bichitos para que su organismo procese la comida, como les doy pura maíz pura no maíz, ¿ah? Ya me están pidiendo comer a la suya me están escarbando pues ahí más encuentran bichitos y nutrientes yo les tengo limpio les echo criolina y les pongo a fumigar les echo hasta en sus plumas por si se les sube los desparasito y les doy vitaminas Sí, las pollitas las gallitas Ahí viene este chimoso Ya quieres comer ¿Sí? Ya está en cambio de pluma Algunos les ponen ¿cómo se llama? para que se despleme todo completo pero digo en el frío les da más tienen más frío y y y y y y y